Muy buena gente, otra vez en otro tutorial tutorial, no se pronunciar bien las palabras hoy les voy a enseñar a hacer objetos invisibles si, para este método hay 3, para este hacer invisibles objetos hay 3 métodos les voy a enseñar la técnica voy a hacer la misma estructura 3 veces para que vean que si hay 3 formas de hacerlo si existe alguna otra forma que alguien lo deje en los comentarios la primera es la más básica vamos a colores ponemos un color y le ponemos color negro con blending y si vamos a preview mode desaparece como si no hubiera nada el segundo método es mismo, usando color vamos a irnos a un color vamos a darle opacidad 0 no importa que color le ponga va a estar en opacidad 0 al estar en opacidad 0 no se va a poder ver ni el color y bueno, y el tercer método es algo también muy sencillo vamos acá a grupos le ponemos un grupo al objeto y vamos a usar alfa este comando puede ser invisible depende de la opacidad que quieras en mi caso va a ser 0 porque quiero que vean como se hace 0 y acá para medir el tiempo le voy a poner grupo 1 listo listo, como ven hay 3 formas de hacer objetos invisibles esto puede ser menos para hacer unos efectos que en la 1.9 se hicieron virales por ejemplo, saltar sobre los cuadrados o saltar, digo, estar encima de los triángulos y parecía que usamos hacks pero no usamos hacks bueno, este ha sido mi tutorial muchas gracias por ver adiós